Yo, yo, yo Chivo mi carnal Un consejo voy a dar Lo aprendí de un carnal Que su mano me fue a brindar Con esos me quedo No con los putos que me fueron a traicionar Pronto lo van a notar Que afuera hay mucho falsete diciendo Es mi carnal, pero te falta humildad Sé quien está conmigo Y así lo voy a lograr El Chivo salió del corral pa' rimar Cate se representar El toque voy a rolar Y a la familia cuidar Y hasta el día de mi muerte así pa' ser Ojalá Dios me permita ver a mi hijo crecer Y en esto permanecer Para cuidar de la jefa Cuando empieza a envejecer Y a la asima llegar Pa' que sepa la jefita que su bujol pudo lograr Primero Dios carnal Éxito en general La envidia no va conmigo Ojalá puedas triunfar Pero con tu envidia jamás lo vas a lograr Y vaya, vaya No se pase la raya Y calla, calla Que no eres de mi talla Y vaya, vaya Que tengo la metralla Y calla, calla Que tú eres un canalla Y vaya, vaya Mi boca nunca se calla Y calla, calla Yo no tiro la toalla Y vaya, vaya Uno siempre batalla Y calla, calla Que tú eres la gran falla Ponte a recapacitar Lo que estás haciendo mal Ojalá ese culo te vaya a durar Más que nuestra amistad No que muy mi carnal Pero no eres leal Aquí yo soy el real El toque vuelvo a dar La meta es progresar Y el éxito alcanzar Dinero generar Así como el consejo La rola vuelve a sonar Así como el consejo La rola vuelve a sonar El carnal que su mano fue a brindar Nunca lo he de abandonar Y el que me fue a traicionar Conmigo no puede andar Lo mandamos a matar No ocupo de contar Sé quién está conmigo Y también quién es rival Perdido en el camino Pero lo voy a lograr De la cima los miro Y les vengo a saludar El chivo mi carnal Y claro que sé perder Pero también ganar Así tiene que ser Pa' enseñarte a valorar Lo que fuiste a tener Y lo que se fue a volar Recuerda lo que sube Tendrá que bajar G.H.C.B.S